vamos a hablar de la diferencia de ser tóxico o de pedir respeto porque hay algo muy importante que tu pareja te pida que dejes de hablar con tu ex tal vez no es del todo tóxico y te voy a explicar por qué no quiero que te mal viajes diciendo hay enfermos posesivos inseguros no 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 va por ahí no es lo mismo decir oye no me has pasado la pensión o hay que comprar esto para los niños o si no hay hijos de por mí decir qué onda cómo estás cómo te va es decir con una chiquita nos vemos extraño o hola perdido hace mucho tiempo que no nos vemos me tienes muy abandonada ya quiero saber de ti extraño esos ojitos son cosas diferentes muy diferentes entonces a ver si tú descubres que tu pareja se habla así con su ex pues entrada ya no tendrías nada que estar haciendo ahí pero bueno el hecho de que tú digas oye ok no ha pasado nada más pero no me hace sentir cómodo es no me hace sentir a gusto no quisiera que evitaras esas conversaciones eso no te hace tóxico más bien te hace exigir respeto que tu pareja te exija responsabilidad emocional eso no es tóxico es quererte involucrar en la relación que se preocupe por ti cuando no le responde los mensajes por tu indiferencia o por tu rollo de no es que me quieren controlar hay que saber diferenciar no es lo mismo la persona que te está escribiendo y que es con quién estás que estás haciendo dónde andas a ver mándame una foto que simplemente alguien que te diga avísame cuando llegues quiero saber que estás bien si no estás la diferencia son dos cosas y dos universos total y completamente distintos y eso no es tóxico tóxica son las actitudes que estás teniendo hacia tu pareja eso sí es tóxico que te valga absolutamente gorro todo lo que suceda a su alrededor que tus actitudes puedan causar intranquilidad en la otra persona puedan hacer daño o sea el hecho de que tu pareja te diga es que me duele que sigas teniendo esas atenciones con tal o cual persona y que tú digas me vale ese desinterés completo eso sí está feo y eso para mí sí es jodidamente tóxico y no nada más eso sino también creo que a ti te dé absolutamente igual todo lo que gire alrededor de tu pareja no sé si llamarlo desinterés bloqueos emocionales barreras o que simplemente no estás con la persona que quieres estar porque el hecho de que tu pareja y tú no amen de la misma manera no se preocupan de la misma manera no tengan afecto de la misma manera no necesariamente quiere decir que alguno de los dos esté mal pero si tú estás haciendo cosas que de antemano sabes que a tu pareja le molestan y no haces nada por cambiarlo pues entonces creo que sí tenemos problemas simplemente que tu pareja te exija algo que ni siquiera tendría que exigirte eso no lo hace tóxico o tóxica no es inseguridad es respeto 脱c el Gracias por ver el video.